What's up, mi gente? ¿Todo bien? Con ustedes. Sí, yo siempre digo ustedes porque en inglés es de U es United States no, Estados Unidos. Entonces, para mí es una cosa que es un poco difícil de cambiar en mi cabeza. Pero exactamente esto voy a hablar en este video. Cómo mejorar su pronunciación en inglés. Yo estoy aplicando estos para mi español. Todavía está en progreso, pero estoy mejorando todos los días. Hoy voy a darle cinco consejos, cinco tips para mejorar su pronunciación. El primero consejo es escuchar mucho, mucho, mucho. Sí, lo más importante en el principio es escuchar. Yo recomiendo podcast, videos en YouTube, audio books, series, y lo que puedes hacer que es súper chévere es escuchar en un ritmo, en velocidad, un poco más despacio. Para podcast tiene esa opción, para Netflix tiene esa opción, para e-books tiene esa opción, YouTube tiene esa opción. entonces yo creo que es mejor escuchar cosas que son interesantes en vez de cosas infantiles porque cosas infantiles no son tan interesantes para un adulto. Entonces, puedes escuchar una cosa un poco más complicado, pero con una velocidad más despacio y vas a entender mucho más. y cuando parece más fácil puedes aumentar un poco, acelerar un poco hasta que es normal. Entonces, esto es lo que yo recomiendo. Entonces, hay que escuchar para crear estos sonidos en su cabeza. No vas a tener la capacidad de hablar si no estás escuchando mucho. Entonces, escucha mucho. Mucho, mucho, mucho. Siempre está mergullando, mergullando, sumergido en el mundo de inglés. Siempre cuando estás haciendo sus tareas, escucha inglés. Ok? Próxima. Cuando vas a hablar, comienza despacio. Sí, escucha despacio y también intenta hablar despacio. Sí, a veces es un poco robótico, pero es mucho mejor arrancar despacio y con tiempo acelerar, acelerar. Yo cometo mucho este error en español. Yo intento hablar rápido, 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 porque en mi cabeza las cosas son rápidas, pero cometo muchos errores por intentar hablar rápido. Entonces, sé que tal vez no es su personalidad de hablar tan despacio, pero en el principio es importante hablar despacito, despacito y con tiempo acelerar es como un baile, como salsa. Si intentas bailar muy rápido cuando estás aprendiendo, no. Hay que entender los pasos y con tiempo acelerar. Con tiempo va a quedarte más natural. Ok, tres. Cuando aprendes una nueva palabra, aprendes la pronunciación. Sí, parece simple, parece sencillo, pero muchos no hacen. Hay un alfabeto de pronunciación que puedes usar o puedes usar otras formas, pero yo recomiendo todas las nuevas palabras. Aprende la pronunciación cierta de una vez y nunca vas a necesitar aprender de nuevo. Y aprende por fonem, rompe en partes. independencia, independencia. Me gusta usar esta técnica de contar las sílabas. Independence, Mississippi, constitution. Ok, esto me ayuda mucho en cualquier idioma de romper en partes y aprender todas las sílabas, las fonemes, y también cuál fonem tiene la énfasis, el estrés. Próxima, leer de voz alto y se graba. Ok, tal vez es un libro, tal vez es un periódico, lo que sea, un guión de una película, tienta, lee con actuación en voz alta y se graba y vas a reparar si en la realidad suena como en su cabeza. Bueno, esto es muy importante que yo grabo este video, yo puedo dar cuenta de algunas cosas que no son super chéveres de manera que hablo. Sí, no puedo evitar todos, yo estoy en un proceso de mejorar, pero sí dar cuenta de algunas cosas que yo quiero mejorar. Entonces, de voz alta y se graba. En vez de apenas aprender cómo hablar palabra por sílaba, aprende cómo juntar una frase, ya. Hice videos sobre este tema, cómo juntar una frase, porque a veces las frases se conectan de una forma distinta. What are you doing? What you doing? What you doing? Cosas así. es una manera más informal, pero este tipo de cosa va a ayudarte en la hora de pronunciación, en la hora de hablar. Yo tengo un video sobre este tema en bajo, entonces no voy a hablar mucho sobre este tema porque ya comenté. y finalmente puedes hacer una técnica llamada shadowing, sombrando, donde escucha un nativo hablando y intenta imitar, bueno, la persona hablando y intenta imitar, repetir. Today I'm going to the bank. Today I'm going to the bank. Intenta imitar el ritmo, los sonidos, las caras, las caretas, todo. Bueno, estos son los cinco tips que puede ayudar a mejorar su pronuncia. Déjame saber qué piensa, qué tipo de video quiere que yo hago. Hasta la próxima. Peace. Peace.